¡Muy buenas, Barcelona! Ya sabía yo que una ciudad maravillosa tendría una fusión maravillosa. ¡Venga, no me decís más! ¡Recibid a este grupo de cracks a la grande! ¡Empieza la acción! ¡Venga, Barcelona! ¡Empieza la acción! ¡Madre mía! ¡Y el jugador! ¡Y doooool! ¡Abre la lata con este tanto! ¡Se reanuda el partido! ¡1 a 0! ¡Muy bien, tía! ¡Para la increíble del portero! ¡G Suite! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Vamos! ¡Tres cero! ¡Tres cero! ¡Todavía queda partido! ¡Bien, bien, bien! ¡Así se juega! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Venga, que no digan que no hacen nada! ¡Eso es de la actividad! ¡Para la increíble del bartero! ¡Bien, bien! Solo quedan 30 segundos de la primera mitad ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Gracias! 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 ¡Se reanuda el partido! ¡Ahí hay calidad! ¡Eso es! ¡Mírame! ¡Barcelona! ¿Queréis que digan que sois unos osos? ¡Barrua! ¡Pues es gol! ¡Tienes un recho! ¡K Yuach! ¡Tiene ganas! ¡L Lacan a los campeones! ¡Ex ta la derecha! ¡Qué rosa el rival! ¡No! ¡ neck Chinese! ¡ proforno del gimUNigger! ¡Gracias, llorarlo! 60 segundos para el final del partido. ¡Así se juega! ¡Ultima llamada para Pelé! ¡Vámonos empates! ¡Vámonos! 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 ¡Solo 10 segundos! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Me quedas acabado! ¡Ten ni un nivel pasado en este partido, Barcelona! ¡Soy solo mejor, tengo mejor! Obviamente, los equipos han estado penales, pero los otros... ... ¡Vámonos! 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 Gracias.